Una jornada de la salud más se realizó en la Colonia Progreso, en la que se atendió a más de 200 ciudadanos con servicios múltiples. Así lo externó la regidora de San Luis Potosí Capital, Irma Núñez Esquivel. Ah, bueno, ok. Tuvimos recientemente en la Colonia Progreso una jornada de la salud, en la cual participaron diferentes instituciones de salud que llevaron servicios completamente gratuitos a todas aquellas personas de esa zona. Previo a la celebración de la jornada, se realizó un sondeo entre la población. Que haciendo un estudio, digamos, también médico, pues aquellos servicios que más requerían era lo de tratamientos de nutrición, digamos también lo que fue obesidad, lo que fue fisioterapia, también fue muy bien recibido, servicio dental, también fue el DIF municipal, que en este caso ellos dieron servicios también para las mamás, para los chiquitines. O sea, fue un abanico de muchos servicios que fueron esenciales para ellos. Se tuvo apoyo de diversas instituciones. Se les hizo la invitación al Seguro Social, al Issste, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a otras escuelas como Vasco de Quiroga, al DIF municipal, y todos respondieron de la misma forma en querer ayudar. Acudieron más de 200 personas que obtuvieron terapias varias, insumos médicos y otra serie de beneficios. Toda población puede solicitar las jornadas visitando las páginas de internet oficiales del ayuntamiento. Producción Osvaldo Martínez, información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.